en el estadio Ramón Aguilera Costas en Santa Cruz. Con la presencia de Oriente Petrolero y de Bolívar, una regular cantidad de espectadores dirigió el partido el señor Gary Vargas. Fue un partido bastante por debajo de la expectativa que se tenía por este compromiso. Bolívar tuvo esta primera opción, descuidos defensivos, va de frente al arco Bruno Sabio, hace el regate. El ex arquero de Bolívar, Cordano, no llega a tocarlo a Sabio. Por eso, Gary Vargas, en primera instancia, entiende que no hay penal. Luego se chequea la jugada en el bar y se confirma eso. No era falta para cobrarse como pena máxima. De lo poquito de Oriente del primer tiempo, la llegada al área de Danco García. Llega a arañar la pelota Lampe, el balón rosa, el poste. Se va lesionado Patricio Rodríguez. Ya salió el informe. Estará dos semanas al menos sin poder jugar. Baja para el Clásico del domingo. Lo mismo que Luis Paz, que tendrá tres semanas de recuperación por una lesión ligamentaria. Luego de la media hora del primer tiempo, comenzó a apretar el equipo de Robato, generando esa primera chance con Yoma Rocha. Esta, la más clara de todas. El remate de Javier Uceda, que había reemplazado a Patricio Rodríguez. Buena intervención de Cordano para rechazar. Bolívar jugó un partido serio en todas las líneas de la cancha. Cuando tuvo que apretar lo hizo y eso le fue suficiente para conseguir la victoria. Oriente intentó, pero al igual que el Cochabamba en la derrota ante Bilstermán, con intentar no es suficiente. Yoma Rocha gana el duelo individual en la banda a Jorge Enrique Flores. Manda el centro para el segundo gol en la Copa Paseña de este año del exoriente petrolero Carmelo Algarañás, que adelantaba así a Bolívar cuando iban ya 31 minutos del segundo tiempo. Luego de esta jornada, ya lo saben, viene la fecha de clásicos. Bolívar llegará como puntero de su grupo y Oriente llegará con la obligación de sumar o sumar ante Blooming para no quedar temprano sin chance de clasificación. Esta jugada, en principio, entendió que había penal Gary Vargas. Es muy dudosa. Primero pelota, primero pierna, se revisó en el VAR. Y al final, Gary Vargas dio atrás en su decisión y no cobró la pena máxima. Realmente, vemos y vemos la jugada una y otra vez. Y en realidad, y de manera muy particular les digo, no podría decirles si es penal o no a favor de Bolívar. Lo cierto es que un poquito más adelante había ingresado Cabezas en reemplazo de Edemir Rodríguez en la defensa, el ecuatoriano que llegó como refuerzo para Oriente. Él lo deja pasar a Bruno Sabio, que manda el centro para colmo de males. Danco García no puede pegarle a la pelota y de frente al arco, Fernando Saucedo marcaba el 2 a 0 definitivo. Bolívar sigue avanzando, Oriente sigue dejando muchísimas luces. Fue un gran partido el equipo. La verdad que es algo a resaltar, que visita nos estaba costando el año pasado, por lo que he hablado. Entonces, nada, recalcar de eso el equipo y que hubo varios puntos altos, que es lo más importante para el Clásico del Finde. Sí, la verdad que sí, como te digo. Supimos aprovechar los momentos. Creo que en el primer tiempo tuvimos muchas chances y no las pudimos aprovechar. Es algo que hablamos en el entretiempo. Que quizá en el segundo tiempo no llegamos tanto, pero las que llegamos pudimos concretar, que en el final es lo más importante para nosotros. La verdad que eso sí. La verdad que un poco preocupado por el tema de Patito, primero que nada, porque es una gran persona. También es un pilar fundamental para nuestro equipo. Generalmente en Uruguay estaba muy acostumbrado a hacerla, es parte de mi juego. Me siento muy bien físicamente, estoy muy contento del lugar, creo que estoy muy cómodo. Y déjame recalcar a Carlito Lampe, que se lleva muchas críticas, creo que indebida. Y la verdad que hoy hizo un partidazo y nosotros confiamos mucho en él. La Academia Paseña ganó en el Estadio Ramón Tahuicha Aguilera. Y por supuesto que hay festejo de gol de Fernando Saucedo, que anotó el segundo para asegurar la victoria. Ahí con festejo exclusivo lo tenemos a Fernando Saucedo en imágenes el Menona. Pero también estuvo presente el profesor Antonio Carlos Sago en el Estadio Ramón Tahuicha Aguilera, que no quiso perderse este encuentro. Bolívar demostró solidez y eficacia en este encuentro jugando con Oriente Petrolero. Vamos a escuchar a continuación lo que decía el técnico Flavio Robato luego de este compromiso y a más protagonistas. Sobre todo el primer tiempo tuvimos seis llegadas claras y no tuvimos la eficacia que suele tener este tipo de equipos y la categoría que tienen nuestros jugadores. En el segundo tiempo por ahí no tuvimos tantas chances, pero sí pudimos convertir. Perdimos la pelota tal vez 10, 15 minutos, pero siempre el partido estuvo controlado y creo que lo merecimos. Sabemos que estamos en deuda, pero sí, tal cual. Tenemos que tratar de sumar a tres en el Clásico y los demás equipos del grupo nuestro. Ojalá no se puedan despegar bastante, digamos. Y nada, creo que ganar el Clásico nos va a levantar, nos va a acomodar un poquito en la tabla, nos va a levantar anímicamente de cara a lo que viene, que bueno, que después será una semana larga para corregir varias cosas que, bueno, que de cara al Clásico también tenemos tres o cuatro días para corregirla y hacerlo lo mejor. Clásico nacional por la jornada número dos de la Copa Paseña. Oriente recibía a Bolívar en el Tahuichi, como ya es costumbre, la barra al Vivera se hacía presente en el recibimiento. Un hombre que volvía a la titularidad era Marcos Riquelme. El argentino regresaba y lo hacía aportando la banda de capitán de su equipo. Previo al inicio del partido, dos viejos conocidos, Quique Flores y Calmero Algarañá, se saludaban. Bolívar dominaba las acciones y en el primer tiempo Bruno Sabio tenía la primera ocasión del partido. El brasileño caía en el área y Flavio Rubato pedía penal. Oriente no podía tener la posición de la pelota y Rodrigo Venegas no ocultaba su enojo. Ante los ojos de Ronald Raldes, que lo vivía el partido desde la boca del túnel. En la segunda parte, la Academia Paseña tendría una baja sentida. Luis Paz salía muy adolorido tras una lesión en su tobillo. Llegaría el primero de la noche y la ley del ex hacía presente y Carmelo Algarañá silenciaba al Tahuichi. En los minutos finales hacía presente otro ex Oriente. Fernando Saucedo silenciaba el partido y le dedicaba un gol a la hinchada refinera. Finalmente Bolívar se llevó la victoria mientras que los orientistas se fueron recriminando a su plantel. Reiteramos la información. Tres semanas de baja para Luis Paz, dos para Patricio Rodríguez. Importantes ausencias de Bolívar para el Clásico del domingo y el resto de la campaña del torneo de la Copa Paseña. De aquí en adelante hasta el parate para dar paso a la fecha FIFA y a la Selección Nacional de Fútbol. Marcelo Claure estuvo presente en un espacio de la red social ex y tuvo conceptos que vamos a compartir a continuación sobre el nuevo técnico de la academia, el señor Flavio Robato. Como tenemos a Robato, creo que la decisión al final que tomo yo es imposible competir con técnicos que al final no entienden la idiosincrasia de nuestro país. Y muchos de ustedes al final lo matan al entrenador antes de darle una oportunidad de que aprendan el fútbol en nuestro país. Entonces digo, vamos a intentar algo totalmente diferente que es, vamos a intentar a alguien del medio, capaz, pero que ya entienda idiosincrasia de nuestro fútbol. Y creo que hasta el momento del experimento es bueno porque creo que Flavio comparte, a Flavio lo hago yo ver partidos del Girona. Y le explico el modelo de juego que es un modelo de juego que me encanta, que es, si alguno de ustedes ha tenido el chance de ver a jugar al Girona, se dan cuenta que es un fútbol donde construimos las jugadas desde la salida del balón y de ahí salimos con un estilo de juego definido, con transiciones claras con lo que queremos hacer y es un poco lo que estamos tratando, que es el modelo del fútbol de City, que es algo que tratamos de inculcarlo en el Bolívar utilizando a Flavio como un técnico que aprende rápido, que entiende el modelo y que lo implemente y lo ejecuta. Y tiene una idea muy clara y está en constante contacto con los entrenadores del City y otras. Y en eso Flavio es fantástico, Flavio me manda todos los días videos de los entrenamientos, que es lo que comparte con los jugadores y creo que Flavio es muy bueno, es un buen profesor. No, no.